Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo la continuación, que es el segundo video de mis compras de maquillaje. Espero que les guste y pues quédense a verlo. Voy a continuar con correctores. Los correctores es otra de las cosas que me gustan muchísimo también. Bueno, y sobre todo porque yo tengo las ojeras marcadas, entonces realmente los necesito. Por fin encontré estos correctores, chicas, que son de la marca LA Year. La verdad, los anduve buscando mucho tiempo y no los encontraba. Las que viven acá en México los encuentran en todo moda. Me costaron como 59 pesos, si no me equivoco. Tal vez a algunas personas se les va a hacer barato, otros un poquito caro. Porque sí he escuchado que estos los encuentran un poco más económicos, pero para empezar fue el único lugar donde los he visto y pues los compré. Este es el tono orange y lo uso para precorregir la ojera, solo con un poquitito porque pigmenta mucho. Me lo aplico antes de aplicar este corrector. Después de haberme aplicado el orange, continuo con este. Este es el tono purveige y la verdad, sí me gustaron. La verdad, sí me gustaron. Creo que me gustó más este, el orange. Y este igual está muy bueno, pero yo creo que sobre todo es para chicas que no tienen muy marcadas las ojeras. Y otra cosa es que a mí en lo personal no me dura mucho tiempo el corrector. O sea, me duran como unas 4 o 5 horas y ya después como que se me va corriendo, como que se me cae la verdad. Entonces, pues sí está bien, pero sobre todo para las personas yo creo que no tienen las ojeras muy marcadas. Este corrector, chicas, también le tenía muchísimas ganas. Es el de Kat Von D y me gusta mucho. A diferencia de la base de maquillaje, este no es pesado. O sea, este tiene una consistencia muy bien para hacer corrector y te cubre muy bien. Y tiene un subtono amarillo y eso la verdad me gusta mucho. Este corrector, chicas, me tiene enamorada. Me encanta. La verdad, de todos los correctores que le voy a mostrar, creo que este es uno de mis favoritos. Me gusta muchísimo. Indudablemente si se me acaba, me lo voy a volver a comprar. Y se los recomiendo bastante. La verdad, igual te cubre muy bien y a mí me aguanta todo el día. Y por último, chicas, este corrector que desde que salió ha sido un boom. Y muchas personas han desplazado a sus correctores favoritos por este corrector. Si es muy bueno, se los recomiendo también. Me ha gustado mucho. Y yo creo que también es un producto de los que cuando se me acaben, lo volveré a comprar. Ahora les traigo estos delineadores, chicas. Son delineadores de labios de la marca Essence. Y me han estado gustando muchísimo. Se los recomiendo. Yo los conseguí en Walmart y me costaron $29 pesos. Estos son súper cremosos y la verdad que no le piden nada a ningún delineador de labios de alta gama. Estos son los tres tonos que me compré, chicas. Y de verdad, me encantaron muchísimo. Otro delineador, chicas, que lo compré en Bodega Horrera es este. Y es de la marca IM Natural. Me costó solamente $10 pesos. Es en el tono terracota. Y también se los recomiendo mucho. Es muy cremoso y pigmenta muy bien. Este otro producto de la marca Essence también me encantó mucho. Me costó solamente como $65 pesos, igual en Walmart. Y la verdad se los recomiendo mucho. Es un polvo matificante. Para quienes tienen las pieles mixtas a grasas, les va a gustar mucho, mucho, mucho. Y volví a comprar este producto, chicas, que es un rimel en tono café. Y yo lo utilizo para las cejas. Me costó solamente como $25 pesos y a mí me funciona muy bien. Otro producto para las cejas me costó $30 pesos. Lo compré en Zambors. Es de la marca IM Natural. Y aquí dice que es un cepillo ideal para cubrir huecos en tus cejas acabado natural sin color. Y dice que es un gel para cejas Style. Así se llama. Yo creo que así es como lo encuentran. Y ya lo he utilizado bastante. Lo puse solamente en su empaque para que vieran cómo viene. Y es este producto. Es pequeñito. De hecho, ya las letras se le están borrando. Y como bien dice, chicas, es totalmente cierto. Esto tiene una ligera, casi nada cobertura. Entonces, esto se lo recomiendo para las personas que tienen las cejas muy tupidas. O para las personas que quieren fijar sus cejas después de maquillarlas. Volví a comprar otra vez esta máscara de pestañas, chicas, que ya tengo mucho, mucho rato con ellas. Esta es de la marca By Apple y se llama Extensión 4D. Este es de Mamey. También hay de almendras, aguacate y no recuerdo los otros dos de qué son. Y también me compré este humectante de labios que también es una reposición porque ya se me había acabado el que tenía. Y me gusta muchísimo, chicas. La verdad es uno de los humectantes buenos, bonitos y baratos. Cuesta como $42 pesos, pero es súper, súper efectivo. Yo he probado de otras marcas y no me funcionan. La única marca que me gusta es este. También me lo compré en este formato, chicas, pero en este no me gusta mucho porque tengo que meter el dedo, entonces todo queda aquí en la uña y es un relajo. Prefiero el otro formatito que es como un labial. Le das vuelta aquí en la rosquita y va subiendo. Entonces para mí es más práctico. Y tenía muchas ganas, chicas, de probar este delineador. Es de la marca Kat Von D y es el Ink Liner. Y este otro producto, chicas, tenía muchísimas ganas de probarlo porque yo tengo el de stila y este tipo de formato que es como plumón. La verdad, pues, me gustó muchísimo. Este es de la marca Kat Von D y es el Ink Liner. Recuerden que hay uno que se llama Tattoo Liner. Y la diferencia entre ese y este es que el Tattoo Liner tiene la puntita un poco más flexible y por lo tanto, y me parece que la punta un poquito más gruesa y por lo tanto hace el delineado un poco más grueso. A mí como no me gustan los delineados gruesos en mi ojo, escogí este que es el Ink Liner porque tiene la punta más finita y aparte no es tan flexible el plumoncito. Y pues sí me ha gustado, la verdad sí me ha gustado, pero chicas, la verdad me gusta más el de stila. Pero este es muy bueno también y es un poquito más económico. Este creo que me costó como $380 y el de stila cuesta como $430, $450, algo así. Son waterproof y cualquiera de este o el otro valen la pena. La verdad se los recomiendo, facilita muchísimo el delineado. Ahora mismo traigo este porque el de stila ya se me acabó. Entonces, este, sí se los recomiendo también, chicas. Y este es el siguiente producto, chicas, y es una cremita para los ojos que es antiarrugas. Es de la marca Caudalie. Viene en esta presentación, chicas, y la verdad esta marca de Caudalie me gusta muchísimo. Es un poquito cara, pero de verdad vale la pena. Vale mucho la pena. Yo de esta línea tengo el serum y me pienso comprar lo que es la crema del rostro. Porque la verdad me han gustado sus productos. Hay diferentes líneas para diferentes tipos y edades de piel, etc. Este otro polvito, chicas, es súper famoso y le tenía muchísimas ganas. Es de la marca Rimmel London y se llama Stay Matte. Y es buenísimo. La verdad igual matifica bastante. Pero de este polvo a este, a mí me gustó más este. Quizá porque este sí matifica, pero siento que tienes que tener un poquito más de cuidado. Porque si no te deja la cara así como un poquito muy polvosa. Entonces, sí es bueno porque matifica muchísimo. Pero quizá como mi piel no es tan grasa, me gusta más este. Aunque creo que este, chicas, les puede servir también a las personas que tienen pieles normales, a secas. Porque es un polvo súper finito. Es más finito este polvo que este. Y de MAC, chicas, tengo algunos productos. Entre ellos este que tenía muchísimas ganas de probarlo. Porque es como un primer, pero también ayuda a controlar las líneas de expresión, etc. Bueno, les voy a leer un poquito lo que dice la página acerca de este producto. Bueno, aquí nos dice que utiliza ingredientes que luchan contra los signos de la edad. La incorporación de una nueva e innovadora tecnología de polímeros crea una ilusión óptica que difumina las líneas y arrugas. Mientras ayuda a reducir el aspecto de los poros. Y este es un producto, chicas, que repuse. Lo he repuesto muchas veces. Me gusta. Y es un gel para delinear los ojos. Y es el famoso Black Track. Y también tenía que reponer un pincel para delinear. Porque los que yo he utilizado son de la marca Smashbox, que son muy buenos. Pero tenía muchas ganas de probar el de la marca MAC. Y este es el más delgadito. Y es el número 210. Y es este, chicas. Como ven, tiene la punta súper finita. Y también adquirí estos polvos, chicas, que tenía muchas ganas de probarlo. Porque son en color amarillo. De hecho, el tono se le llama Yellow. Y son los Sissy Color Correcting. Es de la línea Pretmas Prime. Y la verdad me han gustado mucho, mucho. Los utilizo para sellar lo que es el corrector. Y también para sellar la base de maquillaje. Y tengo estos tres labiales, chicas, que no los compré. Fue un Back to Mac. Back to Mac, chicas, significa que al llevar seis productos vacíos de la marca, nos regalan un lápiz labial. Yo escogí estos tres tonos. Dos de ellos ya los he tenido antes. Y este último es la primera vez que lo tengo. Este es el Shutterbox, que me gusta mucho, chicas. Lo he repetido como seis veces, yo creo. Y está súper bonito. Este otro, chicas, es el Lustering, que también lo he tenido muchas veces. Y es de acabado lustre, pero la verdad pigmenta muy bien. Lustre es como si nos fuera a dar un poco de brillo. O sea, no es tan pigmentado. Pero la verdad que este sí deja los labios muy, muy, muy bonitos. Tiene muy buena pigmentación. Y este otro, chicas, es la primera vez que lo tengo. Es de la línea Retromate. Y por aquí abajito les voy a dejar el nombre porque tiene un nombre muy raro. Y es un color como sandía, más o menos. Como un color fresa. Está muy bonito. Por último, chicas, repuse esta sombra, que es la famosa Brûlée de la marca MAC. Y la compré en este formato, que es un formato pastillita. Para insertar en las paletas. Y esta es la sombra, chicas. Es un color vainilla, no tiene mucho chiste. Pero es súper buena. Yo se las recomiendo tanto para lo que es el arco de la ceja. O para lo que es el párpado móvil. Es este color, chicas. Y como ven, sí pigmenta muy bien. No sé por qué, chicas, que dicen que esta sombra no les gusta porque no pigmenta. Pero como pueden ver ustedes, sin primer, sin nada, pues pigmenta muy bien. Y bueno, chicas, ya este huequito es donde va precisamente esta sombra. De hecho, ya lo he usado. Y ya se coloca muy bien. Un iluminador que le tenía muchísimas ganas es este, chicas, que es el Gold Deposit. Y la verdad me gusta mucho, mucho. Sobre todo pigmenta mejor cuando lo mojamos. Bueno, en este caso yo utilizo el Fix Plus. Pero la verdad por sí solo también pigmenta muy bien. Y es un color como cobre, como bronce, más o menos. Y es súper bonito. Mirenlo, chicas. Es hermoso. Tenía muchas ganas de tener un iluminador de este tono. Y tenía muchísimas ganas, chicas, de probar esta paleta de contorno en crema. Es de la marca Anastasia Beverly Hills. Y la verdad estoy súper contenta por tenerla. No la he podido utilizar todavía al 100%. Pero pues ya le estaré hablando muy bien de ella. Se las voy a mostrar. Son estos tonos, chicas. Como les digo, mi tono es medium. Y viene... Bueno, aquí tiene un plastiquito que ni se lo he quitado. Aquí se aprecian mejor los tonos, chicas. La verdad he usado solamente este, este y este. Este me lo puse para iluminar la ojera. Y antes me puse este como precorrector. Y pues ya estos son para dar oscuridad. Se me estaba olvidando, chicas, el último producto. Que es de la marca Essence. Que también me gustó muchísimo. Y es este primer para las sombras. La verdad me encantó. Me costó 55 pesos. Y lo que me gusta es que tiene un color como cremita. Como corrector. Y eso hace que neutralice nuestros párpados. Estas serían mis compras, chicas. Espero que les haya gustado. Y les haya sido entretenido. Si quieren saber de algún producto en específico. No duden en decirme. Y yo con mucho gusto les hablaré sobre ese producto. Muchísimas gracias por verme, chicas. Les mando muchísimos besos. Y muchos saludos. Hasta luego.